La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por tener altos niveles de azúcar en la sangre. Hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que afecta principalmente a niños y adolescentes. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente, 9 de cada 10 personas, sufre este tipo de diabetes. Esta diabetes tipo 2 es caracterizada o usualmente como factor de riesgo fundamental se encuentra el sobrepeso, la obesidad y los antecedentes enérgicos. Las complicaciones más frecuentes de la diabetes en la cual tenemos que evitar que se evolucione hasta ese punto son daño en los riñones, por lo que constituye la principal causa de que los pacientes terminen requiriendo diálisis, amputación de los delitos del pie o del pie, ceguera, es la principal causa de ceguera en la población productiva y por supuesto enfermedades cardiovasculares, llámese infarto de miocardio o accidente cerebrovascular o trombosis cerebral. Todo este tipo de situaciones se pueden controlar. Hoy día tenemos diferentes tratamientos como poder controlar la diabetes, pero por supuesto se necesita de la participación muy activa de nuestros pacientes. Pero lo que más queremos hacer énfasis es en la prevención. Como lo mencioné, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, se asocia con sobrepeso y obesidad. Por eso la pregunta, ¿con qué puedo hacer yo para evitar la salud? La diabetes es tener un buen estilo de vida saludable, una nutrición adecuada, evitar el sedentarismo y realizar actividad física regular, cosa que nos permita tener un peso muy adecuado para nuestra estatura y para nuestra edad. Esas son las mejores actividades preventivas para evitar que lleguemos a sufrir de la diabetes y por supuesto de sus complicaciones.